Hola, soy Tacho Pérez. Hoy vamos a hablar del mercado de bienes y raíces en Portland y su vecindario en noviembre 24 a noviembre 30 del 2023. Los nuevos listados aumentaron un 64 por ciento. El precio a veraje es de 579 mil 200 y las clases vendidas se aumentaron a un 56 por ciento. Es importante señalar que la semana pasada fue el día de acción de gracia y el mercado se mantuvo bajo y actualmente los resultados han aumentado. Si usted tiene alguna duda, por favor no deje de contactarme y hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.